Tengo una traga que me está consumiendo Tan solo el trago me la puede curar Pero con esta peladez que yo mantengo Ni un solo sorbo me he podido tomar Hoy mis amigos me aconsejan que la olvide Que no le ruegue y que me busque otra mujer Pero no es fácil olvidar lo que uno quiere Hoy es muy tarde porque ya me enamoré Estoy tragao, pelao y llevao Pero la gente no me quiere entender Que si los hombres lloramos por despecho Siempre lo hacemos por una vil mujer Estoy tragao, pelao y llevao Pero la gente no me quiere entender Que si los hombres lloramos por despecho Siempre lo hacemos por una vil mujer Si por ser pobre merezco su desprecio Dígame entonces que más puedo esperar Porque no es fácil vivir con una traga Que me atormenta y me hiere sin piedad Hoy mis amigos me aconsejan que la olvide Que no le ruegue y que me busque otra mujer Pero no es fácil olvidar lo que uno quiere Hoy es muy tarde porque ya me enamoré Estoy tragao, pelao y llevao Pero la gente no me quiere entender Que si los hombres lloramos por despecho Siempre lo hacemos por una vil mujer Estoy tragao, pelao y llevao Pero la gente no me quiere entender Que si los hombres lloramos por despecho Siempre lo hacemos por una vil mujer Si los hombres lloramos por despecho Que yo sola queridi